Daniela Varona Naranjo Tiene 14 años, vive en Quito, es hija única. Su familia está compuesta por su mamá y papá, que son jóvenes y viven con sus abuelos maternos. Daniela es fashion y a simple vista parece superficial, pero tratándola nos damos cuenta de que es una chica sensible, dulce e inteligente. Le gusta mucho leer y viajar para conocer diferentes culturas. Ha estado en Florencia, París, Barcelona, India, México y China. Dani dibuja muy bien y es aficionada a las redes sociales, como Twitter, Facebook, Instagram, entre otras. Habla francés e inglés. Es líder del periódico estudiantil de su colegio y además le gusta el muro de escalar. Actualmente está en el cuadro de honor y está buscando una beca para ir a estudiar a una universidad en Francia. Pilas con el chat.